En el año 2004 presentamos, publicamos este libro, que es una antología de texto sobre la obra de José María Loinás, que coordinó, que hizo la selección Humberto, y esta tarde presentamos el libro de Cabrera Infante, sobre la obra de Cabrera Infante, que titula Guillermo Cabrera Infante, el subterfugio de la palabra. Es también una antología de textos, como la anterior. Para mí, siempre una antología de textos de autores diversos es una obra sobre todo de generosidad. El libro de hoy se publica dentro de la colección de ensayos. La obra reportada se la agradecemos al pintor cubano Humberto Calzada, que es un gran amigo de mi casa. Es un libro también bonito, curioso. Yo creo que este de hoy, de Humberto, es un libro bonito. A mí me ha hecho mucha ilusión cómo ha quedado el libro. Y bueno, pues, personalmente como editora me encuentro satisfecha. No siempre puedo decir eso, no porque los libros no resulten, sino porque de alguna manera a uno le queda como el pudo haber quedado mejor, no, el libro. Y en este caso, yo por lo menos, que soy perfeccionista y siempre le encuentro algo para los que no estar satisfechas. De momento estoy satisfecha con el libro. Así que, bueno, pues, le cedo la palabra a Humberto y a Carlos, que son los protagonistas de esta tarde. Muchas gracias. En cuanto a protagonismo, me parece que hemos... Gracias a todos y el protagonismo compartido porque la labor de Grace ha sido fundamental. Esto es algo que ya es un honor, ya, eh... previamente experimentado por mí cuando presentamos el libro sobre Luce Moria Binaz. Aquella vez tuvimos la suerte de presentarlo y después a la siguiente, pues, una segunda tirada y volvemos a presentarlo. O sea, que esto es algo que se está convirtiendo como una labor repetitiva, una labor de mucho gusto. Y retomando aquellas palabras que siempre, quizás, no usadas, pero siempre necesarias de Martín, un raro, un raro, ¿verdad? Y estamos honrando la memoria de un individuo que así lo merece. Gracias a la Fundación, gracias a los aquí presentes. Y, eh... ¿qué les voy a decir? Para hablar de caber en tanto necesitaríamos, ¿qué? Toda una vida. O sea, que yo creo que para presentar el libro lo mejor es ir poco a poco hablando de su contenido brevemente y que después el lector interesado, pues, lo descubra por su cuenta. Eh... según Cabrera Infante, exigió en su momento que ninguna palabra dejara de ser liminar. Eh... por eso la heterogeneidad lingüística autorizada por su ingenio es hoy en día una pausa de rigor en las letras universales. Yo utilizo mis cursos y, eh... se utilizan las... me imagino los que traten de acercarse a la literatura latinoamericana, caribeña, contemporánea, paran en Cabrera Infante. Eh... el proyecto para Cabrera Infante, el éxito se convierte de por sí, podríamos decir, en un baluarte, cada vez que nunca es más cara a su persona. Pero sí paga la variedad de posibilidades de acceder, eh... al enunciado de lo que hacía esta pasmada en sus estrellas. El... si... si la tarea es procurar aproximarse a la prolífera madeja, ¿verdad?, que toca intentar desilvanar, y hoy te necesita al fin nosotros, todos como lectores, pretender acercarse a su discurso y a su palabra, eso es lo que quizás este efecto pueda convencer. Esta, eh... recopilación de dieciocho, pues, estudiosos, a los cuales, por supuesto, que tengo que agradecer en todo momento su... su contribución, eh... no pretende fundarse como una guía de estudios sobre la obra de Cabrera Infante, pero sí como una pluralidad de enfoques críticos sobre diversos aspectos que descuelven en su caudal literario. Eh... es la responsabilidad, como siempre, de todo lector, de todo el receptor, acercar esta interpretación que se va a meter a sus condiciones, con el cívico, el cintel intelectual, y ese esquema que lo considere pertinente. Y... yo espero que tenga, pues, este libro, pues, que avance en la misma forma que avanzó el de Fulce María de Binance, y que, pues, nada, que estemos aquí próximamente. Eh... esto, repito, es un... un homenaje a la labor literaria de un individuo que logró una complicada, eh... aleación entre... entre su historia y su verdad. Entre las palabras y sus concebidos artilugios narrativos, escogiendo, a veces creando, voces que concibieron textos, y le vinieron una notable manipulación discursiva que, puedo decir, alegado a los lectores, un certero acervo de la presencia en Cultura Cubana. Aquí está Guillermo Cabrera Infante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!